La vida es el regalo más hermoso que hemos recibido y ahora nos corresponde a nosotros decidir qué hacer con ella y hemos decidido ayudar a la ONU y a los gobiernos de todos los países, estados y ciudades a salvar a nuestra madre naturaleza para alcanzar la prosperidad y la paz. Soy su amiga la maestra Adela del Carmen Rojas Salazar del municipio de Tubores, Estado Nueva Esparta, Venezuela y aspiro certificarme como maestra de valores para satisfacer las necesidades de mis alumnos, padres de familia y comunidad en general y producirles bienestar y deleite. La madre naturaleza nos necesita, nos la estamos acabando, por eso hemos decidido ayudar a la ONU y a los gobiernos de todos los países, estados y ciudades a salvarla y construir juntos una sociedad próspera y en paz. Desde lo local con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible antes del 2030. Para acabar con la pobreza, el hambre, las desigualdades y lograr una buena salud, bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia, energía no contaminante, trabajo decente, crecimiento económico, industria, infraestructuras e innovación. Ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acciones por clima, vida submarina, vida de ecosistema terrestre y esto solo se puede alcanzar desde las ciudades o municipios, por lo que necesitamos estar bien preparados, ya que nosotros los maestros tenemos los valores, conocimientos y habilidades para desarrollar plenamente la personalidad de los alumnos para que sean excelentes hijos, hermanos, padres, profesionales, empresarios, empleados, deportistas, artistas, políticos, gobernantes y ciudadanos en general. Que nos ayuden a salvar la humanidad. Por lo mencionado anteriormente, he decidido cursar el diplomado de maestros de valores para alcanzar la paz que está organizando la Federación Internacional de Ciudades de Valores, Personas, Empresas y Organismos que nos apoyan con una beca 100% Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, Meta D. De 120 horas de capacitación, valorado en 60 mil pesos mexicanos, comprometiéndome en asistir a todas las clases los jueves de los 16 a las 18 horas de México y realizar todas las actividades que se me encarguen los Cervales para aprobarlo y estar preparada para ser un maestro profesional, útil, de valores, con conocimientos, habilidades y voy a dar excelentes resultados en mi labor de educar, formar, capacitar, guiar y acompañar a mis alumnos para que alcancen la prosperidad y la paz en cada momento de su vida además de lograr que mi escuela sea la número uno en el diplomado para que reciba el reconocimiento como la primera escuela de valores a nivel mundial Recuerden, la vida es el regalo más hermoso que hemos recibido y ahora nos corresponde a nosotros decidir qué hacer con ella y hemos decidido ayudar a la ONU y a los gobiernos de todos los países, ciudades y estados a salvar a nuestra madre naturaleza y alcanzar la prosperidad y la paz